Muy buenas tardes amigos de Unión Global TV, ¿cómo están todos ustedes? Espero que bien, espero que hayan disfrutado este verano y todavía lo que queda de él. Así que yo les doy la bienvenida cuando ya son las 12 con 27 minutos y estamos aquí en los estudios de Unión Global TV para ustedes, para entregarles en el día de hoy a nuestros, mostrarles a nuestros invitados y comentar un tema muy importante que está sucediendo dentro del ambiente de los extranjeros aquí. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos a llegar? Eso es lo que hoy día vamos a tratar de disipar algunas incógnitas de lo que está sucediendo aquí en Suecia y Estocolmo. Y yo creo que no solamente en Estocolmo, en los alrededores, en el sur, en el norte de Suecia, yo creo que a todos nos está pasando lo mismo. Las 12 con 28, como les decía, y a ustedes que están ahí a través de las pantallas de Unión Global TV, bienvenidos y espero que esta entrevista y lo que hoy día se va a tratar aquí los ponga en alerta y hagamos algo definitivamente para cambiar esta situación. Tenemos los estudios y les doy la bienvenida a Germán y a Patricio, que son los que están en la cabeza del Club Lautaro, una organización que funciona hace 33 años, que el sábado pasado, en su sede, estuvieron celebrando su aniversario. La verdad es que ahí hubo mucha gente, muchos artistas, un espectáculo realmente impresionante, fue muy lindo, la gente muy cooperadora. Y voy a dejar a Patricio para que nos comente un poco. Y la primera pregunta que le voy a hacer a Patricio es la siguiente. ¿Cómo empezó esta organización? Bueno, yo le voy a decir a Germán entonces que te explique, porque mira, tenemos a Germán, que es uno de los fundadores de nuestra institución, que como tú dices, ya acabamos de cumplir 33 años, así que lo mejor que él, no puedo ser yo, tiene que ser él, es que, como le digo yo, se le ocurrió formar esta institución y llega 33 años. Ok, entonces vamos con Germán para que él explique cómo fue esta idea y cómo fueron los inicios de esta organización. Antes que nada, Mónica, muchísimas gracias por la gentileza de invitarnos al programa. Un saludo grande a todos los televidentes, a todos los que te acompañan en estas jornadas. Y la verdad es que para nosotros es muy grato estar acá. Si bien es cierto, como dices tú, acabamos de cumplir 33 años, que en realidad es cuando suenan 33 años pareciera que no fueran muchos, pero sí parece que somos bastantes. Esto realmente parte con la necesidad de un grupo de jóvenes que en 79, cuando nosotros llegamos por esos lados, necesitábamos de una u otra forma hacer algo, o sea, realizar alguna actividad. Y lo más, podríamos decir, lo más que nos vino a la mente fue justamente hacerlo por la vida deportiva. Y entonces nuestra institución partió en el fondo, en principio, con la idea de hacer deporte. Y desde ahí hemos empezado, y bueno, es decir, los años han ido pasando. Ya no ha sido solamente el deporte, sino que ha sido lo cultural, lo solidario, que es lo que ha sido en los últimos años que hemos trabajado en el país. ¿Quiénes fueron los que iniciaron? ¿Tú y quién más? Bueno, hay una lista bastante larga, son como 15 personas, entre ellos nosotros, yo, mi hermano y otros más, que nos acompañaban, como es el caso de por si, por dar nombres, tendría que dar muchos. Entonces, éramos un grupo de jóvenes, en realidad, que en ese tiempo teníamos la necesidad de hacer deporte, de integrarnos a la sociedad de una u otra forma. ¿Cuál es el momento cuando iniciaron, o de todo este proceso de 33 años, cuál fue el momento más difícil para la organización? Yo creo que los momentos más difíciles, si bien es cierto, quizás no fueron al principio, debido a que, si bien es cierto, no contábamos con toda la información y la capacidad para podernos integrar, aún no se hacía cerca, pero de una u otra forma sí se nos hizo fácil, sí pudimos lograr salir adelante. Yo creo que lo que es difícil ha sido el mantener esto en el tiempo. Ya han habido años complicados, años en que hemos tenido que... Lo que pasa es que el proceso mismo de ayuda, de, podríamos decir, comunal, ha ido cambiando mucho, y yo creo que los últimos 10, 15 años han sido medio complicados, difíciles de mantenerse, y lamentablemente no es fácil ahora mantener una organización comunal. ¿Cuántos proyectos han sido para ayudar al extranjero? O sea, en este caso a Chile. Yo creo que en el fondo todos los proyectos han sido, de cierta forma, hacia la ayuda de la gente latinoamericana en general, no solamente a los chilenos. Bueno, por supuesto, como chilenos hemos sido más representados, pero siempre hemos tenido las puertas abiertas para todos, es decir, todo latinoamericano, inclusive los suecos también han sido bienvenidos, han participado con nosotros en algunos años, algunos nombres que en todo momento, mi memoria, se me escapan. Pero yo creo que en el fondo la idea es a quien lo necesite, sin mirar su religión, sin mirar del país que venga, sino que las puertas del Laptaro siempre van a estar abiertas para quien lo necesite. Así como ustedes escuchan, estamos aquí planteando, dando a conocer esta organización, uno de sus fundadores está aquí con nosotros, Germán. ¿Ustedes deberían entrar ahí y ver todos los proyectos que hayan realizado a través del Facebook? Sí, el Facebook, el Club Laptaro, nuestra página también es lautaroicoes.com. Y también voy a grilar, por ejemplo, en los últimos años hemos estado con Perú cuando tuvo el desastre de Pica, hemos estado con Bolivia cuando tuvo su desastre también por el agua, con El Salvador, lo que pasó después del terremoto de febrero del 2010 en Chile, una inmensa cantidad de ayuda que hemos hecho, y como dice Germán, eso es lo que nos fortalece a nosotros de seguir manteniendo, porque cada año como que nos cuesta un poquito más mantener esta institución por los diferentes motivos, ¿no? Pero lo que nos orgullece y lo refortalece es que cada vez que hacemos una actividad solidaria que nos lo requiera, siempre salimos de Brioche y cumplimos las metas y finalmente las otras pasamos cuando les ponemos una meta. Entonces aprovecho también las cámaras de Unión Global TV y agradecerle también la invitación. Agradecerle a toda esa gente que confía en nosotros cada vez que hacemos una actividad solidaria. Cuéntame, ¿cómo ustedes se plantean el futuro de esta organización? ¿Cuál es la iniciativa o el motor más importante, lo deportivo, la juventud, los ancianos? Por si ustedes se manejan dentro, o sea, hacen ese tiempo para poder mantener todo en armonía. Yo he visto que mucha gente adulta llega ahí y se siente revitalizada. Los niños también han hecho un aporte muy importante. Incluso el sábado hubo una chica que anteriormente pertenecía, que era profesora de baile del club, y que se reintegró de nuevo. O sea, ese cariño, ese no olvidarse de lo que pasa en esta organización, en el club, la votar o ha hecho de que mucha gente vuelva y quiera seguir cooperando. ¿Cómo sienten ustedes eso? Bueno, la verdad es que es desconfortable, por supuesto, o sea, decir que las semillas que se han sembrado han tenido ese afluto, así que la gente no se olvida de nosotros. Y eso, indudablemente, nos alegra. Hace como sentir que la recompensa de lo que se hace, los sacrificios que se hacen y las largas jornadas que tenemos de nuestra institución nos desconforta, por supuesto. Indudablemente nosotros estamos, podríamos decir, abocados a todo, a cualquier grupo que nos necesite. Ahora, quizás más, un poquito a la tercera edad también, una parte que está un poquito olvidada, una parte que no tiene lugares o espacios donde poder realizar o hacer actividades. Y yo creo que en ese aspecto nos enorgullece bastante los últimos años, por decirlo así o así, de poder ser una base para un grupo de la tercera edad, donde se han sentido identificados, donde han encontrado un hogar, y donde han encontrado la posibilidad de ir a actividades donde se sienten integrados. O sea, es decir, ellos sienten que son parte, parte de la institución. Y eso nos alegra muchísimo. Indudablemente, no hemos, en los últimos años, dedicado más a lo solidario por problemas, justamente, económicos, claro. Justamente, lamentablemente, lo deportivo lo hemos tenido que ir dejando de lado. Es un proceso de generación, por supuesto, y lo entendemos. Es decir, las generaciones tienen que ir cambiando. Lamentablemente, las generaciones, de lo que se refiere al deporte, buscan otros, digamos, otros rumbos. Y es entendible, es decir, se pueden ir a los equipos suecos, donde a lo mejor pueden tener mejores posibilidades. Pero, independientemente de eso, nosotros no nos olvidamos y tratamos, en lo posible, de seguirnos manteniendo. En lo cultural, seguimos manteniendo nuestro grupo cultural, seguimos manteniendo lo que se refiere al baile, en lo que se refiere dentro de la cultura, el canto mismo se le ha empezado a dar el auge, a través de una academia, donde dos personas que, yo los tengo, en este momento, aprovechando tus cámaras, Mónica, disculpa que me extienda un poquito en este tema, yo debo dar un agradecimiento, yo creo que Patricio también lo siente así, muy especial a este grupo, porque yo creo que en los últimos dos años, ha sido una base increíble, para que nuestra institución pueda seguir viviendo, era como el oxígeno que en un momento dado nos estaba faltando, como que nos estábamos ahogando, y ya sentíamos que nos estaban quedando los últimos, ¿cómo se llama?, minutos de respiración, y en ese momento aparecen estas dos personas maravillosas, que en el fondo nos han apoyado muchísimo, nos han entregado esa fuerza, para poder seguir adelante. Y no solamente eso, han hecho un proceso, de despertar las cualidades de personas, han hecho, muchas personas que en algún momento eran timidas totales, han perdido su timidez, han mostrado su talento, han mostrado aquí en los estudios de Unión Global TV, si ustedes televidentes recuerdan, hemos tenido ya algunas personas, algunos integrantes de la Academia del Dúo Manantial, esta Academia de Canto, que hace sus ensayos, y que tiene su pie de partida, y en el Club Lauctaro, donde aquí hemos tenido a Diego, hemos tenido a Juan Carlos Villalobos, Juan Carlos Villalobos, que hace sus imitaciones, y ahora ya está dedicado al canto, y así vamos a seguir teniendo mucha más gente, espero que ustedes sigan acompañándonos, sigan viéndonos, sigan disfrutando de la programación que Unión Global TV les entrega, para que vean lo que los latinos estamos haciendo aquí, en este país, en este país tan helado, digo yo, pero no importa, o sea, de todas maneras lo pasamos bien, los latinos nunca perdemos, ese calorcito que nos hemos traído, escondidas las maletas desde allá de nuestros países, una, una cosa que, que me llama la atención mucho del Lauctaro, es que, esa cordialidad que ustedes tienen, ese, que uno llega ahí, uno se siente como en su casa, no quiere decir que uno vaya y vaya a desordenar todo, y vaya a ser en medio de escándalo, no, sino que uno llega ahí y se siente bien, uno se siente relajado, cómodo, el ambiente es agradable, y yo pienso, ¿qué va a pasar ese día, cuando ya se termine algo así? Porque cada vez se nos achican más los espacios para los latinos, y también ese es el motivo, porque quería que en el día de hoy estuvieran con nosotros, porque yo sé que el club Lauctaro tiene una problemática sobre ellos, sobre sus cabezas muy grande, la fundación del club Lauctaro, está en estos momentos, con el, se puede decir, con el piso tambaleándose, y yo quiero que ustedes, me expliquen, y le expliquen a la gente, qué es lo que es, en este momento, está ahí tocando la puerta, al club Lauctaro. Bueno, bueno, te agradezco también tus palabras, tú has vivido, carne propia, cada vez que vas al local, y siempre tratamos de que, la gente se sienta cómoda, cuando hacemos una actividad, para el adulto también, lo tratamos de atender lo mejor posible, porque sabemos que, ellos se merecen, una bonita atención, una cordialidad, y es por eso, porque ellos quieren, todo el mundo quiere participar, en nuestras actividades, porque, lo atendemos con cariño, como se merece toda la gente, ¿no? Y, y bien lo que dices tú, o sea, estamos con la problemática, de que, se nos quiere, cerrar el local, no solamente, solamente, por cuidarlo, sino porque, hay una remodelación, en el sector, y dicen que hay que demolerlo, ya, el local ya, cumplió su, su vida, o útil, según la comuna, ¿no? Y, la problemática, es de que no contamos, por el momento, con un local, que nos reemplace, el que tenemos, ¿ya? Y ahí estamos, esperando que, una resolución, sin poder encontrar, si vamos a tener un local, si la comuna, nos va a facilitar otro local, siempre está diciendo, que no hay locales, ¿cómo para, para, para que nos puedan, podamos tener nuevamente un local? No solamente el problema de nosotros, sino que de muchas organizaciones, que no cuentan con su local, así que, a eso, esperamos, y, esperamos no cerrar las puertas, porque hay mucha gente, detrás de esto, está la academia, que ha tomado tanta fuerza, se le abrió la puerta, a un sector de la gente, que quería, tener su espacio, tal como dices tú, perdió sus timideces, subieron arriba de un escenario, y que, nosotros, agradecemos enormemente, a lo que dice, Mario de Díaz, del Lugo Manantial, que son los profesores, la cabeza de esto, a los nuevos valores, que han salido, tal como dices tú, que han pasado, por Unión Global, y Unión Global, también agradecerle, porque, es otra puerta, que se nos está abriendo, a la comunidad latina, no solamente, las radios cercanías, están haciendo, ahora tenemos un canal, de televisión también, y, espero que, que siga adelante, con, con todo lo que es la problemática, de poder seguir, transmitiendo, que tiene sus costos, tiene sus, sus cosas, pero, yo creo que, hay que abrir un debate, porque hay, todo este tipo de cosas, hay que, hay que apoyarla, y, porque se puede decir, que son nuestras, ¿no? Así que, eso, esperar, de que no, el día de mañana, tengamos que bajar cortina, como decimos nosotros, porque, no solamente, el Club Laotaro, va a cerrar, sino que se le van a cerrar la puerta, a mucha gente, al grupo de acelerada, que opera, a los jóvenes que bailan, al grupo de canto, a la gente que va, a pasar un, un grato agradable, con los bailables, que hacemos, generalmente, gente adulta, que está pasándola, bien, y que hay un espacio, donde, donde se van a sentir bien, donde van a estar bailando, donde van a rogar, un, una bebida, o un, lo que sea, cómodamente, sin que nadie los, les moleste, y que los vaya, a hacer algo, entonces, eso es lo que queremos mantener, y esperar que sigamos, 33 años más. ¿Cómo podemos, qué podemos hacer nosotros, los latinos, para, conseguir, que, nuestras organizaciones, o los foremnes, que hay, que existen, puedan tener esa seguridad, de no tenerse, de no tener un día, que decir, ok, hoy día, tengo que, tengo que, botar la toalla, tengo que lanzar la toalla, yo sé que, cada organización, se sube al ring, y en el ring, se desarrollan, muchas batallas, a veces se pierde, a veces se gana, pero, yo creo que, cuando hay dos, contrincantes en un ring, en este caso, hablamos, el terreno sueco, y lo que los latinos, aportamos, yo creo que, ninguno es perdedor, yo creo que, ni siquiera, los suecos pierden, porque si ellos, hablan de integridad, cada vez, que los latinos, hacemos una actividad, somos solidarios, estamos para apoyar, los desastres naturales, que existen en el mundo, estamos haciendo, un aporte, a la humanidad, yo creo que aquí, hay que cambiar, la mentalidad, como, como lo hacemos, tendríamos que, juntarnos, todas las organizaciones, extranjeras, que existen, ir y tocar, la puerta, cierto, donde está, donde está, la puerta sueca, por decirlo así, y decirle, entienda, entiéndanos, viva lo que nosotros vivimos, sienta lo que nosotros sentimos, donde, cómo podemos, poner el pie adentro, porque si nos cierran, todos los días, las puertas, cómo, cómo nosotros, vamos a poder, seguir manteniendo, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, si es lo único, que nos queda, es lo único, que nos queda, en nuestras maletas, porque todos los demás, se nos ha quedado, en nuestros países, nuestros padres, a muchos, nuestros hermanos, muchos sus hijos, muchos ni siquiera, han tenido la oportunidad, de volver a, de ver un nieto, o de despedir, la muerte de una madre, o de un padre, han llegado después, son los que tenemos, en la maleta, lo que guardamos, en la cajita, del tesoro, en nuestros hogares, en nuestras tradiciones, nuestra cultura, y necesitamos, por el derecho, de ser humano, mostrarlas, necesitamos, darlas a conocer, necesitamos sentirla, vivirla, y los pequeños espacios, que los forexnis, forman, es para hacer eso, y eso necesita, tener un buen pulmón, para respirar, si no tenemos el pulmón, no vamos a poder respirar, y el pulmón, es este mundo sueco, él es el que nos tiene, que poner el pulmón, y nosotros, tenemos que aprender, a respirar, a través de ese pulmón, a lo mejor, es fea la palabra, que yo digo, pero yo creo, que es, tenemos que hacer algo, tenemos que despertar, tenemos que, buscar un camino, si el camino, no existe, es como meterse, un bosque, uno dice, bueno, donde está la salida, si no llegamos, hasta la mitad, nunca vamos a saber, donde está la salida, cuando estamos, saliendo del bosque, y si nos empeñamos, en llegar hasta la mitad, a lo mejor, encontramos una buena salida, a lo mejor, nos podemos, organizar definitivamente, nos podemos, organizar como latinos, cooperarnos, ayudarnos, ser leales, cada organización, que existe, necesita, lealtad, eso es, eso es, lo que, lo que yo, como latina, siento, no quiero perder, la alegría, ser latina, no quiero perder, mis costumbres, no quiero, que desaparezca, de mis ojos, ver a un latino, sonriendo, y por ejemplo, bailando una cueca, bailando una marinera, o disfrutando, como se baila una marinera, ver como, por ejemplo, en el, en el, en el, en el, se hizo una ceremonia, relacionada con los cincas, quiero que mis hijos, mis nietos, disfruten de eso, sepan, que existía antes, en nuestros países, en latinoamérica, quienes somos, que nos ha movido, cuánto hemos luchado, para poder ser países libres, y si nos quitan nuestras tradiciones, nuestras costumbres, vamos a ser un prisionero más, en un mundo extranjero, no queremos apoderarnos de este país, solamente queremos respirar, respirar con lo nuestro, sentir lo nuestro, y lo que está pasando, con el Club Lautaro, que en cualquier momento, se queda sin un local, porque la comuna, determina de que ese local, ya cumplió sus años de vida, nuestras tradiciones, también, va a llegar un momento, que ya cumplieron, su ciclo de vida, y tenemos que, botarlas, incinerarlas, y meterlas en una urna, y lanzarlas al viento, ¿es que ese es el destino, de todos nosotros? Yo les dejo esa incógnita, les dejo esa pregunta, y para hablar más de este tema, de lo que está pasando, dentro de las diferentes, organizaciones, que existen, los forenis, las radios media forenis, las diferentes radios, que existen, y también, ¿por qué no? Los nuevos medios, que se están formando, que se están desarrollando, que se están dando, trabajando, para poder entregarles a ustedes, toda esta temática, que se está dando, los voy a invitar, para que venga aquí, con nosotros, a nuestro director. Entonces vamos a ir acá, y nos organizamos, con el programa. Ok, nos vamos a ir a una pausa, yo creo que vamos a ir, a poner un tema musical, y luego volvemos, porque vamos a invitar, a nuestro director, de Unión Global TV, para que sigamos conversando, sobre esta temática, que se está dando, aquí en Suecia. Luego regresamos. Pero, para hablar de esta temática, como les decía, tenemos aquí, a nuestro director, director de Unión Global TV, Marco Velarcaza, que yo creo, que él, también tiene mucho, que decir sobre, sobre, todo este, toda esta cosa, que nos tiene, realmente desconcertados, a todos. Bienvenido, y muchas gracias. Bueno, Mónica, un saludo muy grande, a todos nuestros amigos televidentes, gracias por la invitación, antes que nada, en vivo, suelen pasar, muchísimas cosas, y lo importante, en grupo de amigos, es poder pasar, bien, aparte de tener la entrevista, ¿no? Saludar, a mis grandes amigos, lo puedo decir, con palabras mayúsculas, porque hemos compartido, muchísimas cosas, dentro del ambiente, deportivo y cultural, Patricio Domínguez, Flamante, presidente del Fondo Deportivo de Lautaro, y también Germán, que fuera de haber sido el fundador, uno de los artífices, de esta gran historia, de 30 años, ha podido, ha podido enseñarnos mucho, y realmente, de ellos hemos aprendido, ¿no? En este saludo, de sus 30 años, poder hacer varios análisis, la coyuntura de la sociedad, está presentándose, un tanto adversa, a todo lo que representa, agrupación latinoamericana, y por supuesto, en esa interpretación, de lo que la sociedad quiere, seguramente vamos a tener que, dar algunos reajustes, establecer nuevas políticas, de funcionamiento, pero no es menos cierto, que esto viene de una corriente, de gobernabilidad, que no quiere que los migrantes, sigamos vigentes, y eso lo podemos palpar, diariamente. Por ello, yo creo que es necesario, rescatar, dentro de estos 30 años, el hecho de que el Club Lautaro, varias épocas, varios años, ha estado participando, activamente, dentro del ambiente deportivo, me recuerdo un año, que quedamos campeones, inclusive, en el ascenso, y eso es un aporte, para la integración, un aporte, para el deporte, un aporte, para que exista, una sociedad, más humana, más activa, incluyente, y ver a nuestros artistas, ahora que están ocupando, el escenario, el Club Lautaro, realmente, es necesario destacar, por eso, yo creo que, en esta tarea, es bueno, la unidad, es bueno, tratar de conjuntarse, y más que, establecer un debate, dentro de esta, de esta proyección, yo creo que, siéntanse en ustedes, apoyados del Club Lautaro, de hecho, nosotros, empíricamente, hemos comenzado, a tratar de, aglutinar lo que ustedes, van sembrando, varios artistas, de su semillero, han podido presentarse, en este escenario, tenemos producción propia, con todos ellos, y eso es el reflejo, de lo que, realmente, ustedes están haciendo, yo creo que, en esa línea, debemos mantenernos, de unidad, de proyección, y quizás, en algún momento, también, de trabajo conjunto, pese a que, Unión Global, la TV, pasó de ser, una forening, tuvimos que, trasladarnos a, a ser una empresa, realmente, constituida, es más costoso, más, más difícil, nos gustaría, trabajar con, con el Estado, en función, de estos procesos, de integración, de servicio, a la comunidad, muchas de las cosas, que nosotros hacemos, realmente, es de corazón, porque, tener que trasladarnos, al campo, tener que trasladarnos, a conocer nuestra gente, en el ambiente deportivo, en el ambiente social, en el ambiente cultural, en el ambiente artístico, representa muchísimos gastos, y por supuesto, eso, una empresa privada, sabemos de que, no tiene un lucro, con el que, pensarían, se está viviendo, sino más bien, es pura camiseta, y que ahora, sea una empresa privada, lógicamente, nos va a costar, un tanto más grande, seguramente, al Estado, poco le puede preocupar, de que, nuestra gente, esté activa, creemos de que, ojalá no sea, ese el caso, ojalá, las políticas, vayan apuntadas, a que nosotros, como latinoamericanos, seamos considerados, dentro de ese ambiente, de producción, pero, claro, si es que no fuese ese el caso, tenemos que buscar nosotros, otras políticas, otras alternativas, y permanecer, yo creo que, no nos van a, a dejar, fuera del barco, pues bien, vamos a cerrarnos, vamos a seguir mostrando, nuestra cultura, vamos a seguir pensando, en que, en este proceso, de, la integración, tenemos muchísimo, que, que presentar, muchísimo, que dar a conocer, a nuestra segunda, tercera generación, y por supuesto, en ese presentar, está la tarea, de asociaciones, como lo es, el club deportivo, Lautaro, yo creo que, esa sería en principio, la primera parte, del análisis, decir que, después de esto, viene una gran programación, vienen acá visitarnos, eh, una agrupación de Perú, del pueblo, del barrio, que hoy día se presenta, en Adil Medora, estarán acá en vivo, con Jaime Gatica, después tenemos, programas, como, la entrevista a Francisco Contreras, acerca del tema, Juliana Sáenz, también la presentación, de Juan Carlos Villalobos, luego de eso, vienen los jóvenes, de la cuadra, mostrar su trabajo, y eso, realmente, otros canales, yo no creo que, van a poder ser considerados, excepto en este, que les abre la puerta, cinco grales, un costo, algo, que es bueno, destacar, así que, Pato, Germán, realmente, un gusto, de que puedan estar, en esta casa, de poder ratificar, nuestros buenos lazos, de amistad, y si es que hay necesidad, de un trabajo conjunto, pero por supuesto, que se sientan alentados, de que, quizás va a faltar, una logística, pero corazón, y funcionamiento, siempre va a haber, inclusive, esta casa, puede también ser, en algún momento, de ustedes, hasta poder solucionar. Bueno, Marco, gracias por tu palabra, además de decir, que hemos compartido, más de, de alguna actividad, conjunto, se ha formado, una, una mitad, y, un compañerismo, por no decir, ya no somos chilenos, entonces hay que, hay un acercamiento, grande, con los mismos, ecuatorianos, siempre lo ha existido, no solamente con Ecuador, con todo, porque nuestra institución, se ha caracterizado, por eso, y siempre, no es, cerrada, solamente para chilenos, sino que para latinos, y agradezco tus palabras, y también, cualquier aporte, que podamos hacer, como institución, hacia Unión Global, porque hay que seguir, apoyando a ti, todo este tipo de cosas, están las puertas abiertas, para que conversemos, que podemos apoyarlos, mutuamente, porque, lo que se necesita, como decía Mónica, un poquito atrás, nosotros tenemos, que juntarlos, unirlos, hacer fuerza, para ir a, a golpear las puertas, ya sea a la comuna, o al Estado, o sea, como es que, no sabemos si integración, o desintegración, lo que quieren ellos, porque cerrándonos las puertas, nosotros, la problemática, que tuviste también tú, con la televisión, que ahora tienes que ser, de ustedes, no privada, entonces, ¿por qué? Porque están viendo, de que un, o un canal de televisión, se empezó a expandir, empezó a, a tener, sintonía, parece que no quieren, que, que sobrepase, el, los decibeles, que corresponden, sino que hay mucha gente, que lo está viendo, pero, como te digo, las puertas de, nosotros, están abiertas, para que, conversemos, y si hay que apoyar, este tipo de, de, de gestiones, de proyectos, lo vamos a hacer, siempre lo hemos hecho, eh, retomando un poquito, lo que hacía Mónica, en delante, cuando, eh, se hacen reuniones, por ejemplo, en el club, conversamos con los papás, de los niños, que están, ensayando, dos, tres veces a la semana, y te digan, yo sé, que mis, mis niños, están bien, bajo un techo, por lo menos, tres días a la semana, practicando lo que ellos, ellos, incentivaron a sus papás, porque son niños, que han nacido aquí, que estén bailando cueca, eh, eh, precioso, ¿no? Eh, conversaba justamente ayer, con una visita, dice que su hijo, ella nunca ha bailado cueca, como mamá, el hijo nació acá, ya va por los 18 años, pero dice que su pieza, es entrar a Chile, y él le dice a su mamá, pero mamá, pero si, es tu Chile, o sea, como, como no quiere aprender a bailar cueca, el niño, y tiene, tiene puesto su pieza, el escudo chileno, el mapa, entonces, o sea, son cosas, que nosotros tenemos que cultivar, y que mantener, porque, como decía Mónica, o sea, si se nos cierran las puertas, a la institución, quiere decir que también se nos están cerrando la puerta, a nuestra cultura, y me teman, así que eso, y nuevamente, abrazco tu palabra y la invitación. Queremos solamente, en realidad, rescatar, Marco, muchísimas gracias, por tus maravillosas palabras, la realidad, así, nos conforta, nos hace, seguir adelante, en esto, que nosotros hemos creído toda la vida, y es por eso que seguimos, en lo que estamos, una de las cosas que yo rescato, de ustedes dos, Mónica, y de ti, Marco, es que yo creo que llegó un momento, de que nosotros, como latinoamericanos, como organizaciones, nos empecemos a unir, a ayudar, que ya no tengamos egoísmo, de quien hace más, o quien hace menos, sino que yo creo que lo importante de acá, es un momento, yo creo que el momento está llegando, en que tenemos que unirnos, tenemos que ayudarnos, especialmente, como Patricio lo decía, especialmente proyectos, como los de ustedes, que nos dan la posibilidad, de podernos mostrar, de poder, digamos, resaltar las cosas buenas, que nosotros tenemos, y de una u otra forma, al resaltar esas cosas buenas, que nosotros tenemos, vamos a ir entonces, haciendo que la sociedad sueca, nos mire un poquito, con más respeto, con una de las oportunidades, que nosotros realmente necesitamos, así que, yo creo que aparte, ya creo que todo está dicho, muchísimas gracias, por la oportunidad que nos han dado, por el reconocimiento, que nos hacen, eso nos reconforta mucho, Mónica, muy agradecido, de haber estado en tu programa, de habernos dado la oportunidad, de poder, y estar, nosotros ya nos conocemos, de muchos años, por suerte, especialmente con Marco, pero, bueno, digamos, que estas cosas, se vayan, en cierta forma, marcando, yo creo que, lo que tenemos que sacar de esto, es que, los latinoamericanos, especialmente, todos los que tenemos, responsabilidad de organizaciones, dejemos, dejemos de ser egoístas, y no son ambos, pensemos en que, podemos lograr mucho más, que, tirando para cualquier lado, no nos va a llegar, ni un debate, solamente eso. Sí, así, tirando uno para allá, otro para acá, nos podemos, nos estamos destruyendo, nosotros mismos, yo, ¿qué puedo decir? Eso, yo les agradezco a ustedes, por mantener nuestra cultura, por ese apoyo incondicional, que dan, a los diferentes pueblos, de Latinoamérica, y no solamente a ellos, en muchos otros momentos, han estado momentos difíciles, no solamente a ustedes, otras organizaciones también, yo agradezco, a los artistas, que están saliendo, de la academia, del dúo manantial, porque, yo lo he visto, en sus ensayos, yo lo he visto, su preocupación, que tienen, para hacerlo cada día mejor, y, como, como esa parte, de la cultura, que soy, de mi poesía, yo he visto, como, como se preocupan, como llegan, como llegan a veces estresados, y, y están en todas, ahí, ayudando, con su, con su talento, con sus canciones, con sus limitaciones, muchos tienen que correr, porque tienen que dejar a sus niños, en alguna parte, encargados, mientras tanto, ellos van y cooperan, tienden su mano, y hacen una unión, de esta, que se llama, solidaridad, 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 que necesitamos tener, más que, eh, una palabra, hacerlo como, un pedacito, transformar un pedacito, corazón aparte, para que podamos seguir viviendo, eso es lo que necesitamos, un corazón extra, que, haga expulsar la sangre, latina, con, con fuerza, y, no sé, que, que, que más, o sea, yo estoy muy, hay que servir a la canción, no, si somos latinoamericanos, como ser humano, exacto, dentro de esas buenas anécdotas, yo no quisiera pasar, por aquellos cristianos, que van a la iglesia, solo por pedir, no, porque hay muchos, que en la medida, de la necesidad, o cuando no tienen, documentos, muchos van a la iglesia, no, y a pedir, y después cuando tienen, se alejan de la iglesia, ya no se acuerdan, han logrado lo que tuvieron, y yo sí puedo decir, en el caso del Club Lautaro, cuando nosotros estábamos acá, de manera, medianamente regular, se puede decir, en ese proceso, de lo que toda la gente, quiere estar regular, compartíamos momentos, pero realmente, importantes, la experiencia, que tuvieron ustedes, con muchos años acá, permite que, tengamos un espacio, ese espacio de incorporación, y fue muy grato, porque ahí, en el ambiente deportivo, pasábamos, grandes hazañas, también grandes derrotas, una vez, nos dieron al Club Lautaro, cerca de 10 goles, o 12, 5-0, ahí, uno de los arqueros, también, era Romerito, por ahí, quedó una, una palabra, patentada, porque decían, que Lautaro, jugaba como nunca, pero perdía como siempre, otra vez, estuvo jugando, Juan Carlos, me damos un saludo, para Juan Carlos, y claro, nos veíamos, mervados, de todo eso, pero hay clubes, que han logrado bastante, y eso, eso es lo bonito, que otros, siguen en escalada, y a esos, también hay que apoyarle, pues, hay asociaciones, como ustedes, que acogieron a muchos, hermanos ecuatorianos, hay unas asociaciones, cuando no estaban regulares, y que todavía, pertenecen de ese grupo, ¿no? siguen manteniendo vigente, eso es lo interesante, lo bonito, lo agradable, de todavía tener, una buena relación, de no haber comido, solamente de ese pan, y dejar migajas, y nunca más regresar, sino más bien, tener ese contacto, y los buenos recuerdos, por supuesto, y que de ahí, en algún momento, hubo una iniciativa, de hacerme artista, y cantante, pero, ¿no? ¿Pasó, pasó? ¿No lograron o no? No quiso, no quiso, bueno, Marco, Marco tiene su experiencia, y yo creo que, antes que tuviéramos, el escenario que tenemos ahora, Marco ya cantó, en el club, y bueno, él no quiso seguir, porque dijo que, no sé, no, 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 no quería ir a la cadena, porque ahí a Jorge se le puede, se le puede criticar, no me gusta la crítica, claro, quiere su estilo propio, claro, un saludo muy grande, para Alejandro Felipe Vivos, para Carlitos Luengo, para todos los amigos, de Portal Peruano, para Camaleón, que esta noche, estará a partir de las 19 horas, para ese gran artista, que del semillero, ha salido Diego Fernández, realmente, un gran talento, admiro mucho su trabajo, y la forma como hará, la lleva él, porque hay que meterse, en el personaje, y también desarrollarlo, entonces, no solamente, el talento, la vocalización, sino meterse, y eso es lo que llega, cuando uno es público, les llega, porque están personalizando, ese trayecto, y yo creo que la escuela, de Lugo Manantier, ha hecho un gran trabajo, para esta pareja, que nos ha dejado, mucha enseñanza, un abrazo, para todos ellos, hoy tenemos una actividad, y que seguramente, van a estar varios de ellos, compartiendo la visita, de este gran grupo, como es, el del pueblo, del barrio, en el Alvin Medora-Huset, que está llevando, la sinciencia global, esta gran incorporación, de nosotros, Mónica Forman, está llevando, todo lo que es, entrevistas, en este evento, y está Jaime Gatica, con Gina Corzo, en la presentación, así es que, esa es la forma, de colaborar, de poder relacionar, de poder mantener, este trabajo. Te hacen falta, dos Mónicas parece, porque, hay muchas actividades, el sábado, el sábado pasó, pero, igual le agradecemos, disculpa Marfe, a Mónica, que también haya compartido, la invitación de nosotros, que hay participado, en estos 33 años, de este programa, con sus poemas, que, que, que hallaron muy bien, y, y, te agradecemos públicamente, también, de que, hayas compartido con nosotros, estos 33 años, que, si, la verdad que es cierto, eso, eso muestra un poco, el hecho de que, estamos entendiendo, estamos entendiendo la idea, que tenemos que ayudarnos, y, sin dejar de mencionar, también, la ayuda de tu esposo, que, tú me decías, ¿no es cierto? Es decir, esas cosas, son las que a ti, como se llama, te llenan de, de fuerzas, para seguir, las cosas espontáneas, cosas que, que se entregan, sin mirar, sino que, con la intención, de que las cosas salgan bien, con las cosas, que las cosas salgan, a un nivel, para, para que la gente, se sienta bien, eso la verdad, así que, sé que está él, detrás de las cámaras, le hago llegar un agradecimiento, muy especial, un nombre de todos nosotros, del doctor, porque, lo que ocurrió ese día, nos muestra en realidad, que, pareciera que estamos entendiendo, el diálogo, nos muestra, que tenemos que unirnos, para que podamos seguir adelante, participación, Patricio, ya te lo mencionó, yo creo que, en el tiempo muy cercano, vamos a tener que organizarnos, para hacer algo, lo suficientemente, digamos, notable, para que ustedes puedan, empezar a recibir la ayuda, que necesitan, y yo hago un llamado, a todos los televidentes, de este programa, de este canal de televisión, a que entiendan, que esto es muy importante, que hay que apoyarlo, que hay que tratar, de cierta forma, con ese detrás de estas ideas, porque, en el fondo, son los que nosotros, nos van a dar, la posibilidad, de mantenernos, en el tiempo. Yo creo que si, fíjate que, dentro de los registros, que tiene YouTube, o todo lo que es, comunicación ahora, ciber comunicación, los registros, de los latinoamericanos, en Suecia, son muy vanos, o sea, si es que revisamos, un poco la historia, nos metemos a los buscadores, en Google, o YouTube, hay muy poco, ahora, la oportunidad, que está brindando, Unión Global Televisión, de tener todo ese archivo, y características, cuando estudian la Copa Cuba, lo que hicieron, la Copa Chile, la Copa Ecuador, si, la Pachamanca, y todos esos archivos, que es el servicio de todos, lo hacemos público, no ha tenido ningún costo, y es un beneficio, a la sociedad, tener un canal, que tenemos necesidad, de tener auspiciadores, por supuesto, por eso, un saludo muy grande, a Don Pepe, un saludo muy grande, a todos los que están, en la parrilla, a Salvo Chalaco, ahora que se incorpora, a Papatur, el restaurante latino, gente que, le han visto este proyecto, con seriedad, y dicen, bueno, vamos a apostar, no se engrandece eso, ¿no? Y artistas también, que van desfilando, ahora tenemos, Luis Daneri, que está también, un saludo Lucho, que estará, sí, estará presente acá, en los escenarios, en esta gran entrevista, Francisco Contreras, que estará después de esto, también, los jóvenes de la cuadra, el repris, de lo que fue la Pachamanca, que dura una hora, cuarenta minutos, y por supuesto, el trabajo de Juan Carlos Villalobos, que acá, en este humilde canal, van a tener ustedes, la oportunidad de ver, tres horas, de este espectacular, show de Juan Carlos Villalobos, así es que, ese servicio, que nosotros, también brindamos, que es, gratuito, a nuestra comunidad, lo hacemos, porque hemos pasado, del semillero, nosotros pasamos, cerca de nueve años, en el altar, después nos tuvimos, que separar, por un orden, de administrativo, de cosas, y de trabajo, pero, realmente, a mí me dejó, muy satisfecho, por eso, quiero saludar, a doña Susi, una gran, gran señora, gran compañera, de trabajo, y a todo el club, no sé ahora, cuántos están, pero de todos ellos, mis amigos del deporte, compañeros del deporte, jugadores, todos, los que participamos, con los que tuvimos, broncas, con los que tuvimos, lágrimas, con los que tuvimos, muchísimas alegrías, en el ascenso, y también, tristezas, en la derrota, por decirlo, así es que, bueno, qué lindo poder, tener en esta casa, a los que en algún momento, me recibieron, en su casa, así es que, sigan, más 30 años, más que para ustedes, 33, 33, 33, la edad de Cristo, 66, estaremos festejando, yo quiero verle a Germán, ahí, a mi gran pato, ahí, así es que, y un saludo también, para Luis Lucho Romero, un gran amigo también, comunicado social, acá, en Estocolmo, en Estocolmo, yo te quiero dejar, que luego no vamos a tener acá Romero, que usted tiene que venir, y le hago, dejar un poquito más con ellos, comparte algunas cosillas más, te quiero agradecer también, Mónica, siempre te agradecido, pero no es, no está por demás, reiterarlo, es una gran, gran colaboradora, junto a Roberto, esta mezcla latino-sueca, y que están al servicio de nosotros, y eso es ejemplar, no sé si nos vamos a un tema musical, maestro, y después, continuamos el último resto, para dejar algunas conclusiones, bonitas, en la entrevista que tú tienes, yo también, antes que lo vamos a, a un tema, terminar también de agradecer, lo dijimos el otro día, en la aniversaria, a toda la gente, que de alguna u otra manera, ha pasado por nuestra institución, y que hoy, hoy ya no está, también agradecer, el pasar que tuvieron, en nuestra institución, a los deportistas, a la gente que estaba en la cultura, a los que estaban en la danza, a los ex dirigentes, a todo, un agradecimiento enorme, que son 33 años, que hay mucha historia, mucho que hablar, pero también, como dices tú, sin sabores, con sabores, pero hay que rescatar lo positivo, y esperamos, como dices tú, seguir, 30, 50 años más, para por acá, con la nueva generación, gracias. Bueno amigos, de Unión Global TV, seguimos aquí, cuando yo soy la 1 de la tarde, con 33 minutos, en esta Suecia, que nos ha entregado, un día de sol, un día de lluvia, pero no importa, hemos disfrutado el verano, de una manera realmente espectacular, hemos tenido, un montón de actividades, latinas, por todos lados, de los diferentes grupos, diferentes países, cada país latino, ha celebrado, su día de independencia, recordando, que somos países libres, que ya no, no pertenecemos, al yugo, de la mano extranjera, de la colonización, aunque todavía, por ahí, de repente, con ciertas actitudes, seguimos sintiendo, que somos colonizados, pero no importa eso, la alegría, de nosotros, sigue viviendo, y queremos eso, mantenerlo, por siempre, hasta cuando llegue el día, que nos tengan, que poner la lápida encima, pero mientras tanto, seguimos, aquí, en Unión Global TV, los estudios, cuando ya hemos tenido, ustedes no saben, ni se imaginan, la cantidad de gente, que ha llegado aquí, tenemos, la casa llena, como se dice, muy regocijados, de alegría, y de nuevas cosas, para entregarles, a todos ustedes, a los televidentes, que están a través de la cámara, viendo Unión Global TV, Mónica Foschman, como ustedes, como siempre, con los días sábados, entregarles, diferentes, diferentes actualidades, que se están dando, dentro del ambiente, latinoamericano, y seguimos aquí, todavía, con, con Germán, y con Patricio, que son los dirigentes, del Club Lautaro, que se, tiene, sucede, en Fitia, que tan importante, es ese lugar, para la comunidad, latina, bueno, todos dicen, siempre, Lautaro Fitia, siempre lo han relacionado, con Fitia, y siempre, ha tenido casa, en Fitia, entonces, dicen en Lautaro, Lautaro Fitia, entonces, es muy importante, como dices tú, que la gente, lo reconozca, que sepa, dónde estamos, ya puede echar, de invitarlo, cuando tenemos, los tibáes, ya, tú también lo has vivido, hay buen ambiente, se pasa bien, así que, el que no se atreva, queda invitado, para que, lo pasemos bien, así es, ya saben, están invitados, para que lo pasen bien, ¿cuáles son los planes, que tiene, el Club Lautaro? Porque ayer, escuché, bastantes noticias, usted escuchó, escuché, pero no tengo derecho, no me está permitido, decírsela, que realmente, organizadores, y lo que, los que manejan, todo el movimiento, que tiene el Club Lautaro, son los encargados, de decir, bueno, te basta decirte, que un gusto, de que lo acompañe, los días viernes, ya hay, varios viernes, que tú estás dejándote caer, y nos faltan las sorpresas, los días viernes, ¿cierto? Así que, bienvenida, cada vez que, que tú, abran nuestras puertas, están avientes, para ti, y para toda la gente, que quiera, estar ahí, junto a nosotros. Bueno, mira, se nos viene, el 15 de septiembre, vamos a celebrar, las fiestas patrias de Chile, como lo acostumbramos, a celebrar nosotros, almuerzo 18, que le llamábamos, que va a haber, cazuela de vacuno, a la chilena, con su choclo, con su, lamentablemente, no pudimos traer, el choclo de Chile, pero, tratamos de hacerlo, lo más a la chilena posible. Pero el producto, don Pepe, tiene el choclo chileno. Vamos, entonces, vamos a dejarlo, que es donde, don Pepe, a propósito, de saludar, también, a Sador Chalano, que, que, también, es un auspiciador grande, y, por acá, está, uno de esos. Nos trae sorpresas, en el día de hoy. Qué bien. Así que, un saludo cariñoso, y, y también, me sumo a agradecerle, que esté apoyando estos proyectos, como es Unión Global TV. Te he contado, entonces, vamos a tener, vamos a celebrar el 15 de septiembre, el almuerzo 18, que eso va a partir, alrededor de las 2 de la tarde, con, casualidad, como te digo, la chilena, obviamente, que van a empanadas, van a el pastel de choclo, vamos a tener, nuestro postre, de verano, que es el, el mote con gocillo, oh, qué rico. Ya hay uno reservado, Dulce chileno, juego, juego a la chilena, que tenemos en boca, tenemos trompo, si el tiempo está bueno, va a habilitar la rayuela, tenemos cajón para tirarle a la rana. Yo soy buena para la rayuela. Bienvenida. Y aprovechamos también, de invitar a Unión Global TV, para que, con sus cámaras, podamos ver si, podemos hacer alguna toma, de lo que, cómo celebramos, nuestras fiestas patrias. Ah, ya, otra vez más. Saluda Nelson Burra, que está, también, el nombre de los poemas, y se salude. Ah, Nelson Burra, sí, sí, un saludo cariñoso, también, un gran poeta, también, escritor, así que aprovecho, saludarlo a Nelson, y le tengo una pendiente, que no sé cuándo, la voy a pagar, pero, les doy la cara, aquí públicamente, en la cámara, es preocupado, sumamente, para por él, pero, no sé, bueno. Ya, pero frente a las cámaras, de Unión Global, ya saben ustedes, televidente, las deudas, se pagan. No, más tarde, o nunca, pero la voy a pagar, así que Nelson, disculpa. Después se los vienen, bueno, los bailables, el gran baile, también el fin de mes, el día 29, también hay bailables, y los otros grandes, que se nos vienen, en octubre, que tú también estuviste ahí, con nosotros, la gala de la Academia del Duomo Alantial, el 20 de octubre, ya con fecha y hora, entonces, también la gente que vaya anotando, como le decimos en su agenda, porque, viene el 15, el 18, y el 20 de octubre, la gran gala del Duomo Alantial. ¿Va a haber chicha para el 18? Es muy difícil, pero, mira, antiguamente, yo sé que alguien hacía chicha, no sé de quién, pero, hoy en día, no está esa persona, que lo cooperaba con la chicha, antiguamente, sí existía, había chicha aquí en su agenda, pero, ¿qué fe? Si alguien sabe hacer chicha, y lo puede, pero si se hace con corotas de choclo, hombre, es súper fácil, está invitada, Mónica, lo voy a preparar, la única chicha, no, no quiero que me pasen una multa, después, por hacer ilegal, es 30, no, 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 yo tengo que, realmente, ustedes son un ejemplo, de todo, lo que se puede realizar, con voluntad, se pueden realizar muchas cosas, ustedes han demostrado, a través de los 33 años que llevan, que con voluntad, se pueden realizar muchos proyectos, con voluntad, se puede, sacar adelante, y dar a conocer, muchas cualidades, actitudes de las personas, que en otros lugares, a lo mejor en sus propios países, no tuvieron la oportunidad, de desarrollarlas, y ustedes han permitido eso, a través de la academia, del dúo manantial, la sede de ustedes, el trabajo de ustedes, porque ustedes se dan un trabajo, realmente impresionante, en la cocina, son horas y horas, que está la gente ahí, para ellos, un cariñoso saludo, cocina muy rico, los almuerzos, son espectaculares, y sobre todo, el sándwich, el lautarino, wow, y dicen que está patentado, el sándwich lautarino, tienen que ir a probarlo, así que yo los invito, a todos ustedes, y una cosa más, se me queda en el tintero, agradecerles, me sorprendieron realmente, el sábado, cuando recibí un diploma, de parte del Club de la Comunidad, ahora se los hago, pero, frente a las cámaras, ese agradecimiento, porque no me lo esperaba, y realmente me emocionó mucho, fue, una alegría muy, muy, muy especial, porque es primera vez, que yo actuaba, en el local de ustedes, y también me gustó mucho, la reacción de la gente, con la poesía, y eso me llenó, me llenó de fuerzas, para seguir, realizando lo que ha sido, mi inquietud, y, y mi, pasar, en la observación, del ser humano, desde que tenía, ocho años, así que yo les agradezco, realmente, mucho, suerte en el futuro, cuenten, cada vez que yo pueda, apoyarlos en algo, cuenten conmigo, ustedes ya, saben que, que sí, y que más le puedo decir, sigan adelante, no tienen la toalla, y yo sé que sí, este, la sede, a fin de mes, ya no está, yo sé que, con la ayuda, de todos los latinos, que están por ahí, están viendo este programa, a lo mejor podemos, apoyarlos a ustedes, y que se consiga algo, bueno, para que sigan funcionando, para que sigan cooperando, para que sigan dando, esa, tendiendo la mano, al que la necesitan.